Bien, continuamos, estamos actualizando y aún acompañados del director encargado de la Policía Municipal de Iribarren, el supervisor en jefe Héctor Medina. Por acá nos llegan algunos mensajes, vamos a darle participación también a nuestros televidentes, nos escriben muy buenas tardes. No estoy de acuerdo con el servicio que prestan al municipio, la avenida 20 es un cabo, no hacen cumplir la ley, es Miguel Maldonado. También nos dicen, nos escriben por acá, enhorabuena, por fin colocaron un director que es funcionario de la institución para que mejore la misticia y eficiencia de su personal en general y también disminuye la probabilidad de corrupción. En otro mensaje también que nos hacen llegar ustedes nuestros participantes, buenas tardes, quisiera saber qué debo hacer para pertenecer a la Policía Municipal. Ya vamos a dar más detalles al respecto, ese es el motivo de nuestra entrevista de hoy. Buenas tardes, también pregúntale al invitado por qué pasan por las paradas del hospital en las horas picos, hay muchos malandros, por qué no pasan, es la pregunta. Bueno, parte de planteamientos que hacen. Sí, son muchos planteamientos que la colectividad Iribarrense nos hacen nosotros como cuerpo de policía para un municipio tan grande, ya que somos pocos funcionarios. En los próximos días estaremos reforzando la avenida 20. Recuerden que tenemos por ejemplo la problemática de la circulación de vehículos y de tanto vehículos a motor y las motos. Ya se irán las instrucciones para los operativos especiales en la avenida 20 y reforzar, ya viene la época decembrina, ya tenemos el plan desplegado de reforzar por lo menos de la avenida 20 con 20 hasta la avenida 20 con 30 por parte de la Policía Municipal. Ustedes colocan sanciones, multas a esas personas porque aunque mucho se dice que no se debe transitar, que el único vehículo autorizado sería el del sistema de transporte masivo transbarca o vehículos autorizados, se ven vehículos particulares y también muchas motos que pasan por el bulevar de la avenida 20. ¿Cuántas multas ustedes colocan a diario y los planes para que de verdad se cumpla con la ordenanza? Fíjate esto, nosotros a diario, el personal que está inscrito a ese servicio de la avenida 20, diariamente el mínimo mínimo son 30 multas, nada más a los puros motorizados. Y a vehículos, 15 vehículos que saben que por ahí desde hace tiempo no deben circular y sin embargo lo hacen. Nosotros hemos hecho operativos intinerantes de sorpresa. La semana pasada seguimos nos sorpresa a las 11 del mediodía y colocamos más de 40 multas en menos de una hora que duramos ahí. Y tú veías cuando vio la presencia policial el despeje total de la avenida 20. Pero la colectividad siempre circula por donde no debe, teniendo en cuenta que es un canal exclusivo por la avenida 20. ¿Cuántos funcionarios pretenden ustedes desplegar en la avenida 20 para hacer cumplir entonces con esta normativa? Sí, nosotros tenemos 24 funcionarios adscritos a la estación centro, lo que se encarga en la avenida 20. A partir de los próximos días estaremos alrededor de 40 funcionarios reforzando más el horario de trabajo, reforzándolo con motorizados y personal en bicicleta. Bien, quisiera hacer énfasis sobre un mensaje que nos llegó. Enhorabuena, por fin colocaron a un director que pertenece o que es funcionario policial. Incluso lo conversamos en el corte. No, la institución no había tenido, digamos, la virtud de contar con uno de los funcionarios y de hecho usted es de la primera promoción de la Policía Municipal. Sí, así como soy de la primera promoción, ya con 16 años de servicio y esta experiencia, soy el primer director de policía de este cuerpo policial. Esta es una oportunidad que nos da, o que me dan en esta oportunidad a mí, el ciudadano alcalde, de asumir en estos 60 días las riendas del cuerpo de policía municipio privado. ¿Cómo ha sido la receptividad dentro del componente? Mira, yo la pongo a un 100%, porque son compañeros de trabajo que saben cuál es mi carrera policial desde el inicio hasta la que llevo hoy en día, que hemos estado en diferentes... Yo fui jefe de sección de motorizados 7 años, estuve en la avenida 20, fui jefe de patrulla, tuve un tiempo como encargado del servicio de policía comunal, hasta después, el último cargo que tuve, fui director del centro de conexión policial. Perfecto. ¿Quiénes han estado en las antiguas gestiones? Personas, quizás, que no son de la institución, que no se ven vinculadas directamente. Sí, sí, siempre he estado diferente en abogados, militares retirados, personal civil, o politólogos, que siempre han estado al mando del cuerpo de policía, hasta hace 15 días que asume un policía del mismo cuerpo, la rienda de la policía municipal del Ibarro. Bueno, felicidades. También quisiera preguntarnos sobre algunos mantenimientos y requisas que se han hecho en los calabozos de la comandancia. Sí, hace como una semana, particularmente ordené el cambio, primero el cambio de todo el personal que resguardaba esas instalaciones, lo que es los calabozos, desde el jefe para abajo, y se hizo el cambio de todo ese personal, y de una vez ya tenido un personal nuevo, hicimos las requisas dentro de los calabozos, donde encontramos una serie de cuchillos, dos teléfonos celulares, algunas cosas que no pueden estar ahí, en esos calabozos. ¿Cuántos detenidos hay actualmente? Mira, tenemos 63 para un espacio de 8 personas, entre paréntesis, cómodas. 8 personas cómodas, nosotros tenemos 63 hasta la presente fecha, 63 privadas de libertad, esperando que... ¿En sí que persiste el hacinamiento, no? No, persiste. Por eso te digo, es un espacio de 8 personas, un máximo para 8 personas, hay 63 personas privadas de libertad. Inclusive hay privadas de libertad que ya tienen 4 y 5 años, que fueron condenados a 15 años, ya tienen 4, ya llevan 4 años dentro de esos calabozos. Bien, entonces, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen al ministerio? Porque esto les dificulta, ¿no? Incluso el área operativa. Sí, no, porque fíjate, el área operativa nos dificulta porque a veces... Yo tengo 35 policías en la sala de custodia de privada de libertad. Cuando se presume que hay fugas, tengo que redoblar la seguridad, tanto afuera como adentro. Y eso me disminuye. Si tengo 30 policías en la calle patrullando, tengo que tenerlos cuidándome los presos, que no se me vaya... que no vaya a haber una fuga masiva. Además, las condiciones, supongo, ¿no? En que se encuentran los detenidos, es deplorable. Es deplorable. Y sin embargo, nosotros como cuerpos de policía municipios privados, en el día que hicimos la recrisa, le hicimos un mantenimiento a las aguas negras, aguas blancas, fumigamos dentro de los calabozos. O sea, no es fácil, pero no es fácil. Y ahora tuve la oportunidad de entrar a los calabozos a conversar con los privados de libertad y ellos me preguntan, mire, ¿cuántas boletas han llegado de traslado para los penales? Ellos, los mismos privados de libertad... Desean salir. Desean salir de ahí hacia los penales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un procedimiento, se presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público dicta la privación de la libertad y el traslado a un penal. Cumplimos con todos los requisitos. Una vez llegamos al penal, nos dicen que no hay cupo y tenemos que devolver ese privado de libertad a nuestro calaboz. Perfecto. Bueno, ya para culminar, quisiéramos que retomara nuevamente a todas esas personas que quizás se vean interesadas a formar parte de la Policía de Iribar. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Los requisitos? ¿A dónde se llevamos a recordarlo? Porque desde hoy, ¿no? Es la convocatoria. Sí, desde hoy es la convocatoria que estamos haciendo, pero ya a funcionarios ya graduados. ¿Verdad? Con el grado, que quieran obtener el grado de la jerarquía de oficial. O sea, funcionarios ya graduados con un año en curso que ya han pasado por la UNED, ¿verdad? Por la Policía de Estado Lara, por la Escuela de la Policía de Estado Lara, con una serie de requisitos, su currículo, que no tengan antecedentes penales, que no hayan sido expulsados de ese cuerpo policial, que tengan la solvencia de lo que es la ORDP, de la Oficina de Atención Policiales o la Oficina de Atención Policial. Son los dos importantes, que esos funcionarios no tengan ninguna molestación, ni verbal, ni escrita de esa oficina, para que puedan optar a concursar a esas 24 pasos. Y va a ser por 15 días, ¿no? Va a ser por 15 días hábiles estas evaluaciones, recibir el currículo, revisar su expediente y empezar a presentar unos exámenes, exámenes psicológicos, el médico, el físico, para optar. Una vez que tengamos ya la selección de los 24 funcionarios y funcionarias, se envía la lista al viceministerio y ellos dirán cuándo ellos pasarán a ser parte del cuerpo del policial municipio privado. Y luego de esto, supongo, iniciará la formación dentro del componente, ¿no? Eso es positivo. Una vez que ellas hayan presentado los exámenes, comienza la formación por tres meses a nuestro componente. Bien, bueno, ya para finalizar, leo acá un mensaje que nos acaba de llegar. Nos dicen que manden para la urbanización Obelisco Policía. En horas del mediodía es urgente, nos escribe Martina Zambrano. Así que, bueno, atentos con esto. Y ustedes van a estar también, van a tener un punto de control, supongo, en el Obelisco. Sí. En referencia a la afluencia de personas luego de la inauguración del ascensor. Sí, a partir de la próxima semana ya estamos trabajando en eso, estaremos instalando un COI, ¿verdad? Un carro en el Obelisco, un inmóvil, ¿verdad? Con nueve personas, con nueve funcionarios y una unidad patrullera. Igualmente en el Juan Guillermo Uribarri. Eso lo estaremos ya, ya lo estamos trabajando ya para la próxima. Lo más tarde del miércoles ya debe estar ya ese equipo de seguridad, tanto en el Obelisco como en la plaza Juan Guillermo Uribarri. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Estamos en el cuerpo de policía del municipio Uribarri. Estamos completamente a la orden. Bueno, y extendemos la invitación para que nos acompañe ya en los próximos días para anunciar operativos. Ya se acerca el mes de diciembre, ¿no? Que hay bastante movimiento en las calles. Sí, ya empezó la gaita. Sí, ya con eso... Ya empezó la gaita y ya estaremos, ya vemos ya bastante afluencia dentro del casco central de Barquisimeto con respecto a las fiestas de sembrino. Bueno, hay bastantes personas interesadas que nos están escribiendo. Buenas tardes, quiero ser policía. Así que, bueno, la idea es que si tienen algunas dudas puedan acudir también al comando. Sí, pueden acudir al comando a nuestra institución que se encuentra en la avenida Nego Primero de Estrada del Complejo Ferial. Ahí recibirán la información que ellos deseen. Perfecto, ya lo saben. De esta manera vamos a una pausa. La reposición de la entrevista a las 11 de la noche. Nos acompañó el director encargado de la Policía Municipal de Uribarri, Héctor Medina. Al regreso con más de titulares y noticias. No se aparten de nuestra sintonía. No se aparten de nuestra sintonía.